Una reconocida revista de noticias geopolíticas sobre Asia Central, citando una fuente de alto nivel, publicó una catastrófica imagen satelital de la base aérea estadounidense de Al-Harir, ubicada en el Kurdistán iraquí, que muestra los poderosos daños causados por la resistencia islámica de Irak. De acuerdo a analistas, los múltiples ataques que han sufrido las bases militares de Estados Unidos en Irak no solo dejan al descubierto la vulnerabilidad de estas instalaciones en medio de la creciente escalada del conflicto palestino-israelí, sino también la pérdida de influencia de Washington en el Medio Oriente. ¿Está en puertas la caída estrepitosa del mundo unipolar? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Una imagen satelital de la base aérea de Al-Harir, dirigida por Estados Unidos en el Kurdistán iraquí, muestra los poderosos daños causados por los ataques de la resistencia islámica de Irak, que prometió no descansar hasta ver fuera de su territorio a los denominados guerreristas de oficio. De acuerdo al informe del medio que reveló la foto, proporcionada por una fuente confiable de alto nivel, el 50% de la estructura de la base gringa está en ruinas debido a letales ataques con drones armados. La arremetida de la resistencia iraquí contra las bases militares estadounidenses se recrudeció el pasado 7 de octubre en respuesta al apoyo de la Casa Blanca a la Partid Israelí que se intensificó el pasado 7 de octubre en la franja de Gaza y que se gesta desde hace 75 años. En concreto, la resistencia iraquí se plegó a la operación inundación de Al-Aqsa lanzada por el movimiento palestino Hamas. Recordemos que Irak forma parte del denominado Eje de la Resistencia de Irán, que le declaró la guerra al Estado ocupante de Israel. En el Eje de la Resistencia de Irán también se encuentra Siria, las milicias chiítas de Afganistán y Pakistán, el movimiento chií libanés, los hutíes de Yemen y los grupos militares en territorios palestinos ocupados, como los combatientes de Hamas. Del Eje de la Resistencia de Irán, los hutíes de Yemen están oficialmente luchando por la causa palestina, al igual que el movimiento chií libanés. El resto de las milicias que conforman la organización iraní están alertas y siguen amenazando con apoyar directamente a Hamas en cualquier momento si Israel y sus aliados no cesan su política hostil en la Palestina histórica. Según analistas, la activación total del Eje de la Resistencia supondría el fin de las defensas israelíes, que ya están tambaleando, y por supuesto marcaría el inicio de una guerra regional con repercusiones a nivel mundial. La resistencia iraquí, además de la base de Al-Harir, ha neutralizado otros objetivos estadounidenses en el país, como la base de Ain al-Assad, ubicada en la provincia de Al-Anbar, y la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Esto sin contar las bases ocupadas por Washington en Siria. El Pentágono reconoció que en los últimos dos meses sus bases en Irak y Siria han sido atacadas aproximadamente 100 veces con drones y misiles por parte de los denominados por la Casa Blanca como grupos terroristas. Un titular del Departamento de Defensa de Estados Unidos que declaró bajo condición de anonimato informó que, de acuerdo al último balance, dichos ataques ocurrieron entre el 17 de octubre y el 13 de diciembre pasado. Estados Unidos, según estimaciones, tiene más de 30.000 soldados desplegados en Medio Oriente. En el caso de Irak hay cerca de 2.500 y en Siria alrededor de 900 en la base de Al-Tanf. En Israel, la primera base militar de la Casa Blanca se inauguró el 18 de septiembre de 2017 en la Academia de la Fuerza Aérea de Tel Aviv, específicamente en la base aérea de Manjabim, al oeste de Dimona. Se habla también, según reveló el pasado octubre un medio estadounidense, sobre la construcción de una segunda base militar gringa cerca de la Franja de Gaza, denominada Sitio 512, cuyo objetivo presuntamente es monitorear los posibles lanzamientos de misiles desde Irán. Igualmente, el gobierno estadounidense cuenta con dos torres de radar de 400 metros en el desierto israelí de Negev y tiene presencia en Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Oman. Estados Unidos es tan poderoso como dice ser. El exfuncionario del Pentágono y analista en temas de defensa, Stephen Bryan, dijo que los múltiples ataques contra las bases militares estadounidenses en el Medio Oriente dan fe de que las instalaciones son vulnerables a causa de falta de inversión. Explicó que no cuentan con las capacidades de defensa antiaérea suficientes ni mucho menos efectivas para permanecer activas durante mucho tiempo ante los constantes ataques de las milicias y por ello están siendo pulverizadas. Reveló que las bases estadounidenses tienen una limitada protección porque dependen de los sistemas SERAM, una adaptación terrestre del sistema de cañones PALANX de la Armada Nacional que presenta serios problemas durante la noche, debido a que está basado principalmente en el reconocimiento visual de amenazas entrantes. Para Bryan, otro factor de vulnerabilidad de las bases es el suministro constante de equipos militares a Ucrania y ahora a Israel que dejan a Estados Unidos con las manos vacías para dar una respuesta contundente a los ataques. La influencia de Estados Unidos está retrocediendo en Medio Oriente. Un reconocido medio estadounidense especializado en temas políticos reseñó que la Casa Blanca, al no lograr que los países de la región condenaran abiertamente el ataque sorpresa de Hamas contra Israel, es una clara señal de su declive. La influencia estadounidense está retrocediendo en la región, donde los intereses de los gobiernos a menudo divergen de los de Washington, sentenció el medio, haciendo referencia a que a esta situación se le suma el apoyo de Estados Unidos desde el principio a Israel, que podría ser una de las mayores barreras para mejorar las relaciones en Medio Oriente. El ex jefe del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Richard N. Haas, reconoció que se está viendo ya un Medio Oriente post-estadounidense y señaló que los actores regionales y Rusia desempeñan un papel más importante en la región. Está en puertas un nuevo orden mundial. En consideración con el maestro español en Derecho y Periodismo, Andrea Rizzi, potencias como China, la India y Rusia buscan una nueva posición de fuerza en el orden mundial, y otro grupo de naciones en desarrollo del sur global reclama con vigor y unión nuevos acomodos. A su juicio, se trata de un movimiento mundial que cada vez más adquiere velocidad e intensidad, teniendo como común denominador la voluntad de superar un pasado insatisfactorio, a veces humillante. Muchas son las responsabilidades acumuladas a lo largo de una historia reciente de hegemonía. Sin ir más lejos, basta con pensar en la guerra de Irak que clava a varios países occidentales en el feo marco de los dobles cerraceros.arizot. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande